Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos de nuevo en Stay con nuestro amigo Queen, al que hemos dejado ya 44 horas sin atender. 20 del primer día y unas 20 del segundo, 22-22 más o menos. Vamos, días enteros. Llevamos 6 horas de tiempo presente y 44 de tiempo ausente. Vamos a ver, a conectar, y vamos a ver en qué estado se encuentra nuestro compañero. A ver si sigue vivo o qué, que no me acuerdo ni dónde lo dejamos. Ojito, y tachán, he podido atravesar el laberinto. Vale, 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 nos queda el laberinto. Eso explica los espejos, entonces la modestia no existe, amigo. Uno de los lados del armario está vacío y el otro tiene ropa en un estante. Y hay una puerta al final. Habitaciones y puertas. Y habitaciones y puertas. Tal vez esta casa es un laberinto en sí mismo. A ver, vamos a ver. Confianza media. Esto ha bajado, tíos. Conocidos. Esto ha bajado por el tiempo. Que lo hemos dejado sin jugar, eh. Ya os lo digo ahora. Hostia puta. Vea por la puerta. Buena suerte en Narnia. Sé que puedo ser un poco cauteleso a veces, pero... ¿Estás seguro? Vamos a decirle esto, a ver. Hola, vuelvo a estar. Hola, soy yo. Hombre, tú por aquí. Hostia puta. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, 22 horas, tío. ¿Tienes pensado quedarte un rato? ¿O estás de paso... Para decir hola y adiós? No, no lo soy. Pero no hay mucho que pueda hacer ahora. ¿Qué ha subido? ¿Conocidos? Si estuvieras aquí en mi piel, habiendo encontrado una nueva puerta, ¿volverías? Buena pregunta, ¿verdad? El mundo está hecho para los valientes. Claro que sí, hombre. Y yo no estoy entre ellos, hostia. A menos que me obliguen a hacerlo. Como ahora mismo. Así que, ahí voy. Nos vemos en el otro lado. Suerte, muchacho. A ver, no había más huevos, ¿no? Que ir a la puerta, o sea. Vale, se ha acabado aquí el capítulo. Muy bien. ¿Ha visto algo? 73% tiene miedo. Dueños de gatos con sexto sentido. Seamos sinceros. Los perros ladran inexplicablemente por cualquier cosa. Y los gatos se quedan embelesados, mirando al vacío solo para hacerte enloquecer. Aunque nuestro querido perro se quede mirando, durante largos periodos de tiempo, ese lugar concreto en la pared, donde sueña que encontrará a su difunto padre. Vale. Capítulo 20. Estragulum. O estragulum. O estragulum. Ojo. Esto es una alfombra, ¿no? ¿Ves? Vale, Quinn. Estás fatal, tío. Bueno, como veis, sí que tiene efecto. Las 22 horas que hemos estado fuera, nos ha bajado la confianza de Quinn con nosotros, tío. Está algo mosca. Creo que me caí. Me golpeé la cabeza y me desmayé. Perdí la noción del tiempo. ¿Era real? ¿Fue un sueño? Ya no sé lo que es real. Pero delante de mí se extiende una especie de túnel. Bueno, pues... La luz parpadea, por lo que es imposible ver dónde termina. O si termina. Puedo ver una cuerda colgando al lado de la luz desde donde estoy. Y eso es todo. Y he tenido el susto de mi vida. Abrí los ojos y me encontré cara a cara con un jodido oso polar. Que resulta ser una alfombra. Muy bien. Alfombra de oso. Deseo compulsión que nos hace creer que está bien esconder todo debajo de la alfombra. Más tarde o más temprano, todos debemos levantarla y enfrentarnos a lo que esconde. Correcto. Todavía estoy dentro de la casa. Debo ver qué hay al final del túnel. Vamos a preguntarle. Estoy preocupado por tu salud. Dijiste que te golpeaste la cabeza y ahora estás hablando de una alfombra de oso polar. ¿Estás bien? Final del túnel. Probablemente caigas en una parte inacabada de la casa que podía llevarte afuera. Ve por ese túnel. Vamos a decirle que estamos preocupados. Venga. ¿Estás diciendo que me golpeé la cabeza y ahora creo que estoy viendo cosas raras? Estoy en un túnel realmente oscuro. Solo mirándolo me entran escalofríos. Tiene ese olor específico de óxido, suciedad y polvo. Todo mezclado, lo cual es imposible de compensar. No soy yo el lobo aquí. El lunático es el que tiene una alfombra de oso polar en un túnel abandonado dentro de su casa. Parece algo tan grotesco que quizás sea falso. ¿Estás seguro de que es real? Vale. Vengan todos, vengan todos. ¿Es este trabajo para Queen el Poderoso? Vamos a reírnos un poquito. A ver si le molesta o le alegra o qué. Uy, 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 uy. Confianza medio, conocidos, melancólicos. Se ha puesto un poco polémico. ¿Estás hablando de mí? Anthony, Savage Innocent o Denzel, el policía. O solo eres fan de Bob Dylan y eso es todo. Estás en lo correcto. Es que como él hace muchas referencias a películas, oye, pan. Sería completamente aceptable si está fuera de la casa de un esquimal. Si está fuera la casa de un esquimal. Pero no creo que ese sea el caso. Es una casa de alguien con un gusto bastante cuestionable. Atroz. Ni siquiera puedo mirarlo dos veces. Bueno. Solo espero que no encuentre lo que queda. Del pobre Cecil, el león, en la habitación contigo. Sí, nunca lo olvidaré. Depth Cecil. Descansa en paz. Vale. Esto se está convirtiendo en la casa de los horrores. Atracción perfecta después de la casa de los espejos. ¿Qué habría sido del rato y las 13 horas que tenía de reloj? De cuenta atrás. En serio, ¿estamos realmente en un parque de atracciones? Olvídalo. Ya sabemos que la casa está llena de cosas raras y adelante. Tengo una intuición sobre esa alfombra. Es que esa alfombra, ¿qué hace ahí? Vamos a decirlo. No, muy bien. Conocidos. Alto. Hemos vuelto a subir. Bien. Una intuición fuerte porque no estás solo. Esa alfombra esconde algo más que una mala limpieza. Nuestro gran amigo nos está diciendo que nos enfrentamos a un caso de ocultamiento creativo. ¿Dónde escondes lo feo? Transformas lo desagradable y distraes lo horrible. ¿Qué puedes esconder detrás de una alfombra tan fea? ¿Qué pasa si es simplemente polvo? Tiene que ser algo peor. Más feo, ¿no? Justo lo que pensaba. Bueno, tío. La hemos clavado, tú. Una alfombra es algo que se pisotea. Puede tener alfombras con patrones horteras para ocultar las manchas. Y alfombras con zonas desgastadas para pasar siempre por el mismo lugar. Como en los casinos. O alfombras realmente extrañas y grotescas para esconder debajo de ellas secretos incluso más extraños y más feos. Déjame enrollar este oso. Y ver qué esconde el pobre. Ahí está. Una trampilla, sí señor. Bueno, nos acabó el capítulo. Estadísticas de los usuarios. Quindal Poderoso, 54%. Real o falso, 46%. Fans de Bob Dylan. Deja que te contemos algunos datos sobre Robert Zimmerman. Queremos decir, señor Dylan. Por ejemplo, fue el causante del deterioro de los Beatles y el que dejó de hablar durante una semana después de la muerte de Elvis Presley. Tipo curioso, ¿no? Sí, Bob Dylan, la verdad. Es que era curioso, tú. Capítulo 21. Fundamentum. Vamos a ver. Vale, esto parece un trastero. Una máquina de videojuegos, ¿he visto ahí? Mírala. Aquí va a venir otro puzzle, tíos. Esperemos que no sea muy difícil. Bajé por la entrada del oso polar. En las entrañas de esta casa hay un misterioso sótano. Me están dando el tour completo por la casa. Pero alguien está perdiendo el tiempo. No me la quedo. Me gustan las casas de un piso con ventanas anchas y puertas francesas. Este simplemente no es mi tipo de hogar. Hombre. Más si te han secuestrado y te han encerrado en ella, ¿no? Sin mencionar que necesitas reparaciones costosas. Hola, túnel podrido. ¿Hay alguien? Cosas que investigar. Eso podría ser interesante y mejor que un túnel podrido y sofocante. ¿Hay algo que investigar? Ten cuidado. Ten cuidado. Los sótanos son la parte más aterradora de una casa. Podría haber alguien escondido ahí. Va. Vale, el ten cuidado es... Me preocupo por él. Bueno, va. Venga, me preocupo por él. Lo de investigar está ya implícito, ¿no? Oh, maldición. No digas eso. No puedo escuchar nada. No hay nada más aterrador que el silencio. Es cierto. Ese tipo de silencio que generalmente termina con un acorde de miedo. Hay tanta parafernalia aquí. Me siento como un cazador de gangas en un mercado de pulgas. Aunque nunca aprecié la basura de otros, en realidad. Una bicicleta nueva. Una lavandería. Un organizador de herramientas de pared incompleto. Y una máquina de arcade de Pac-Man. Ojo. O sea, que vamos a tener que jugar al Pac-Man, tío. Una vez más, todos los signos de alguien que trató de encontrar cualquier medio para escapar temporalmente del mundo grande y mal. Hasta que finalmente decidió secuestrar a alguien. ¿Por qué siempre asumes que es un hombre? ¿Quieres probar el juego arcade solo para descargar algo de energía? Dijiste que faltaban algunas herramientas. Eso es lo que llamo noticias malas y preocupantes. No, no vamos a preocuparle. Vamos a decirle que por qué piensa que es un hombre. Porque tampoco jugar vale que descargue. Pero no tenemos tiempo. En teoría no deberíamos perder tiempo jugando a la maquinita. Aunque probablemente sea la salida a la maquinita. Sea un puzzle. Porque las personas secuestran a las personas por tres razones. Dinero, venganza o sexo. No hay rescate. Y todavía estoy intacto. Bueno, es que no sabes que has muerto tres veces concretamente. Así que alguien quiere castigarme a través de un elaborado juego de poder. Y los hombres siempre quieren el poder más que las mujeres. ¿Ah, sí? Porque las mujeres siempre tienen una mayor diversidad de actividades. Al decir esto, no estoy negando la ambición femenina. La habilidad y la deseabilidad tienen diferentes significados. A menos que esté secuestrado por una enfermera loca. Y por lo tanto, todas mis suposiciones se hirían a la mierda. Donde pertenecen. Eso ha sido buena. Pero tienes razón. Cuando se trata del mal, no hay género en absoluto. Correcto. Caminar por aquí hablando de temas delicados me dio la oportunidad de encontrar cosas. Ahora no puedo leer. La única deidad femenina entre las ocho figuras inmortales en el daoísmo. Buscadora generosa de la libertad espiritual. Fue encontrada flotando en una nube. Muy bien. Encontrar cosas interesantes. Una muñeca de porcelana china. Increíble, pero inútil. Algo así como mis opiniones. He vuelto la cabeza y he visto un feroz horno de hierro fundido al final de la habitación. Está enviando malas vibraciones. Estás en el fondo de la casa. Tiene que haber una salida olvidada ahí. Lo siento, pero ya sabes cómo funciona esto. Lo primero que llama tu atención es lo primero a investigar. El horno. Estás en el fondo de la casa. Tiene que haber una salida olvidada ahí. Vamos a decirle. No me jodas, tío. Ya sé que tiene que investigar el horno. Bajo. Guala, pega un... Sería súper sádico hacerme pasar por todas esas pruebas. Y luego dame la libertad en bandeja de plata. Entiendo tu forma de pensar, pero me parece bastante improbable. Sin embargo, estar encerrado aquí me hace pensar... Que probablemente estoy perdiendo contacto con la realidad. Y tal vez... Estoy empezando a desarrollar algún tipo de síndrome de Estocolmo. Tal vez de alguna manera esto sea más cómodo que afrontar la vida. Con comida y un baño estaría en el cielo. ¿Alguna idea de dónde buscar? Cada sótano tiene una ventana. Búscala y vete de aquí. Sistemas de ventilación. Si hay tantas cosas, tal vez hay un sistema de ventilación. Búscalo y vete de aquí. Tengo la impresión de que va a morir. Bueno, ya sabes que a alguien le gusta que el aire sea irrespirable. Y hace todo lo que puede para mantenerlo así. Pero quién sabe, tal vez los propietarios anteriores de la casa eran normales. Déjame ver si lo encuentro. Sí, hay un sistema de ventilación. Déjame encontrar algunas de estas cosas para poder trepar sobre ellas. Para llegar a esa pequeña entrada. Igual le tendríamos que haber dicho la ventana, ¿no? Espero que la próxima vez que te hable sea desde el otro lado. Adiós. Este va a morir. Me ha ido a lo difícil, tío. El sistema de ventilación. Buah, este se mata, ¿eh? Chicos, se mata, ¿eh? Lo veis, ¿no? Hostia puta, tío. Oye, nos quedan tres capítulos solo. Vale, reiniciamos. Lo siento, Queen. Tío. Iremos a por el horno, entonces, ¿vale? Hemos visto que... Vale, vamos a tener que tragarnos todo de nuevo hasta el tema del horno. Vamos para allá. Vale, y estamos en la pregunta del horno, ¿vale? Habíamos dicho que buscara una salida. O que mirara el horno. Le dimos a una salida, vamos a darle a lo del horno. Porque antes fue una mala respuesta, o eso parece. O sea, a lo mejor no hay malas y buenas respuestas, ¿no? Según lo que pase. Lo primero que llama tu atención es lo primero a investigar. El horno. Parece que está fuera de lugar aquí. Vamos a ver. ¿Quién tiene un horno de carbón en el siglo XXI? Si hubiera seguido eligiendo la otra respuesta y le hubiera dicho a la ventana, ¿que hubiera muerto también? ¿Un coleccionista de la vendimia? ¿Un asesino en serie? Pregunta estúpida después de todo lo que he visto en esta casa. Parece el lugar perfecto para deshacerse de los cuerpos. Ojo, junto a él hay dos cajas cerradas. Bueno. Como si guardaran la corona de la reina madre. Y con lo que parece ser un acertijo inscrito en ellas. ¡Ya estamos, tíos! Uno dice, piernas largas, muslos torcidos, cabecita y sin ojos. Y el otro dice, no desconfíe de nadie, pero siempre corte la baraja. Y hay algo enganchado en una de las paredes del horno. ¿Qué hago? ¡Hostia, tíos! A ver. No desconfíes de nadie, pero corta siempre la baraja. No desconfíes de nadie. Eso está relacionado con el póker, que también debe ser una de esas herramientas del horno de carbón. Tenazas. Las piernas largas, los muslos torcidos, solo pueden significar pinzas. Una de esas herramientas del horno de carbón. Vale. Piernas largas, muslos torcidos, cabecita y sin ojos. Sí, yo creo que tenazas, tíos. Pues tenazas. Tenazas, tío. ¿No? Se trata de pinzas que se usan en un horno. Vale. Tenazas. Desafíos hostiles por delante y situaciones compulsivas difíciles de eludir. Duelo y problemas. Pero al mismo tiempo, una herramienta de forja para producir algo bello o preparar aquello que fue quebrado. Reparar. Vale. Pues tenemos unas pinzas, tú. Quema de carbón. Algo para atrapar brasas clayentes. Vale. No tenía ni idea que sabías tanto de acertijos. No, si me lo ha puesto bandeja. O acabas de buscar en Google. No he llegado. Lo hice en el pasado. Y probablemente lo tenga que volver a hacer en algún puzzle chungo. Si lo hiciste, molas. Si lo hiciste, molas. Gracias, camarada. Pero puede ser útil intentar alcanzar esa cosa atrapada dentro del horno. Maldición. El horno está cerrado. Pensé que esto estaba siendo demasiado fácil. Claro que no. Tengo que abrir esta mierda. Vale, puzzle, chicos. ¡Hostia! ¿Esto es una combinación? ¡Ojo! ¿Y cómo... ¿Cómo sé la combinación, tíos? ¿Debería haberla en algún sitio? A ver, ponemos este, este, este. Esto no va a ser. Está claro que no va a ser. Pero vamos a ver. Si las pongo todas. ¡Ojo! Esto ha subido. Si aquí le pongo esta. ¡Hostia! ¡Que puedo repetir! ¡Hala! ¡Que chungo, tíos! Puedo repetir, tíos. O no, no. Tengo que cambiarla por huevos, ¿no? Si lo dejo así, tengo que cambiar esta, entiendo. ¡Ah! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Oh! Vale, 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 vale. Le he tenido que dar a esto. ¿Y esto? Tres. Tres quiere decir que he acertado tres, ¿no? A ver, vamos a hacer entonces. Esta. La cambiamos por esta. Esta. Por esta. ¿Por qué marca dos, tíos? ¡Hostia! Estos son los intentos, tíos. ¿Veis? ¡Lol! Estas dos están mal, entonces. Ah, no, coño, claro. Hostia, esta está repetida. Pues esta la cambiamos por la única que no hay, que es esta. Pero vamos a hacer esta. Hostia, no sé si es lo que he hecho antes, tú. Me cago en diez. Cuatro. Tercer intento. ¿Y tengo cuatro bien? O sea, esta está bien. A ver. Si esta la cambio, por ejemplo, por la M, ¿vale? Y a la M le pongo esta. Siguen habiendo cuatro bien. Una, dos, tres. ¿Y qué? Hostia, tío. No entiendo muy bien. A ver. Cuatro, cinco. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahora hay cuatro bien. ¿Y esto por qué parpadea? A ver. Si cambio esta por esta y esta por esta. Cuatro parpadeando. O sea, esta por esta y esta por esta. Vamos a dejarla así. O sea, esta creo que está bien. Bueno, no, porque esta estaba siempre ahí. Pues voy a cambiar esta por esta. Y esta por esta. Vuelvo a tener solo una bien. ¡Lol! Y hay una que no sé qué le pasa. Y tengo cuatro intentos. Vale. Esta la cambiamos por esta. Y esta la cambiamos por esta. Vale, la he jodido. La que está bien es esta. O sea, esta es esta. Y esta no es esta. Lo que no entiendo es por qué. Entonces vamos a hacer una cosa. Esta le pongo esta. A esta le pongo esta. Esta no la toco. Y ya está. Tengo dos bien. Dos bien. Vale. Entonces voy a cambiar esta por esta. No. Esta por esta y esta por esta. Dos. Vale, me queda un intento creo, tíos. Espero que no se muera el... O sea, esta estaba bien. Y esta estaba bien. Bueno, esta no tiene por qué estar bien. Una de estas dos han fallado. Pero por el intento que he hecho antes, intuyo que esta es la que está bien. Por lo tanto voy a cambiar esta. Por esta. Y esta por esta. Hostia, esta estaba aquí antes, tío. No. ¡Lol! ¿Qué pasa ahora? Se ha reiniciado todo, entiendo, ¿no? Vale. Si pongo... No, no. Vamos a ponerlo al revés, ¿vale? Bueno, no. Si lo pongo aleatorio seguramente será más... Tendré más probabilidades, tío. Cuatro. Pero es que no entiendo esto, tío. Estas cuatro... ¿Qué puede ser? Que no están en su sitio, pero... ¿Qué? Es que no tiene sentido. Que están en orden... A ver. Si cambio esta. Por esta. Sigo en las mismas. O sea, estas dos están mal puestas. Por lo tanto. Me daba igual donde estuvieran puestas. Si cambio... Esta. Por esta. Se me ha quitado una. Pero esto quiere decir que... Que es bueno. No, yo entiendo que tiene que estar en verde. Vale. Por lo tanto. No entiendo el parpadeo. O sea, a mí lo que me fastidia es el parpadeo. El parpadeo no entiendo lo que quiere decir el parpadeo. Pero se me ha quitado una. Por lo tanto. Vamos a ponerlo como estaba. Que era aquí. Y aquí estaba esta. Y voy a cambiar esta por esta. Y esta por esta. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vale. Esta tiene que ser esta. Vale. Y esta entonces... Pues vamos a cambiarla, por ejemplo. Por esta. Y esta por esta. Tengo una fija. Que quiero que es esta. ¿Es la misma de antes? No me acuerdo. Vale. Si cambio esta. Por la M, por ejemplo. No. No tiene sentido nada de esto, eh. Dios. Si cambio esta por esta. Si cambio esta por esta. Voy a cambiarlas todas, tío. Por la M y esta por esta. No. Esta por esta. Se me quita una y se me quita una y se me quita un verde de estos. A ver si pongo esta aquí. Vamos a cambiar todas. Vamos a cambiar todas. Solo para saber. Quiero intuir. Vale. Se me ha fijado una. Yo creo que esta está... Oh. Pues esta está bien. Esta falta... Esta. Vale. Vale. Esta está bien. Y esta está bien también. Estas dos están bien. Por lo tanto, estas tres están mal. Entiendo yo. Y esto, no sé. Este hueco no entiendo. Pues vamos a poner... Aquí ya ha estado esta. Y este ha estado aquí también. Aquí lo que no ha estado es esta. Por lo tanto... Y esta ha estado aquí, pero no ha estado aquí. ¡Ojo! He conseguido cuatro bien. ¿La habéis visto? He conseguido cuatro bien. A ver, vamos a hacer una prueba. Si yo hago esto y le doy... Ah, no me deja. Tengo que colocarlas todas. Vale. Pues voy a ponerlo como lo tenía. Esta aquí y esta aquí. A ver. Vale. Y esta... Esta aquí. Vale. Tengo tres bien. Me despista, tío, esto. Si tengo tres bien... ¿Qué quiere decir tres bien, tío? Si, por ejemplo, tengo estas tres bien colocadas... Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esta aquí y esta aquí. Vale. Por lo tanto, una... Estaba bien puesta. Vamos a poner, por ejemplo, aquí... Vamos a poner... La M. Y aquí ponemos esta. Vale. Por lo tanto, esta va aquí. Vale. Esta va aquí. Esta es la que falla. Por lo tanto, aquí le vamos a poner la M. Y aquí le vamos a poner esta. Pues no. Pues no lo entiendo, tíos. No lo entiendo. Verde, tío. Verde, ¿qué quiere decir? Parpadeante, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a cambiar esta por la M y esta por esta. Vale. Ya se me han puesto las tres parpadeantes. Vamos a cambiar esta... Por esta, ¿vale? Vale, o sea que esta era la que estaba bien. Vamos a cambiar esta por esta. Pues la que está bien es esta. O sea, esta tiene que estar aquí. A esta le pongo la M, por ejemplo. Y a esta le pongo esta. Y a esta le pongo esta. Tengo tres bien. Tres bien que intuyo que son esta. Y esta. Y esta. Vale, ¿y entonces esta qué? ¿Y si repito? A ver, voy a repetir, por ejemplo. Me deja, me deja repetir. Me deja repetir. Vale, hay tres que están mal. Ahora lo entiendo, tíos. Ahora lo entiendo. Vale, 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 vale. O sea, puedo repetir símbolos. Esto es la bomba. Por ejemplo, ¿eh? Ah, que hay tres que están mal. Que no son esos símbolos. O sea, pueden ser estos dos. ¿Ves? Ahora me dice solo que había uno bien. Vale. Ok. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que todas estén parpadeantes. Entonces entiendo de que todas son válidas y me falta el orden, ¿vale? Por lo tanto, las ponemos en orden. Porque lo que necesito averiguar primero... Vale, es que he acertado con tres símbolos, ¿vale? Por lo tanto, quito este y ninguno está en su sitio, ¿vale? Quito este y le pongo este. Vale. He acertado con tres símbolos. Por lo tanto, este... No, 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 no. He acertado con tres símbolos. Quiere decir que esto está bien. Que estos dos se repiten. Pero este vale. Por lo tanto, por ejemplo, aquí vamos a ponerle este. O sea, que este era válido. Ahora deberían salir... Bueno, no. Vale, dos. Por lo tanto, ni este, ni este. O sea, este sí que es válido. Este es válido, pero este no es válido. Por lo tanto, este lo vamos a sustituir, por ejemplo, por este. Aunque no tiene sentido porque ya está este. Y si tengo dos símbolos válidos son estos dos. Este será un tercero. Estos dos tampoco pueden ser. Por lo tanto, este es aquí. Y este probablemente sea este también. ¡A la mierda, tío! Solo hay un símbolo bueno. Este. No tiene sentido ahora tú. Ahora no tiene sentido. A ver. Vamos a meter este símbolo y vamos a meter este símbolo. Me dice que hay tres. Tres símbolos buenos, ¿no? O sea... Uno, dos, tres. Que puede ser este. Si quito este y pongo este... Vale, hay dos en buena posición. Y hay tres símbolos que son buenos y dos que no. Este por este no hace nada. Este por este no hace nada. O sea que ninguno de estos dos símbolos... O sí, o los dos son válidos. Vale. La M es buena. Y este a lo mejor es este. Tres. Este me sobra, tíos. Cuatro. Vale, 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 vale. Bueno, hemos pillado la mecánica, ¿no? A ver. Vamos a volver otra vez. No sé si es la mejor... Tengo todos los símbolos, ¿vale? Hostia. Vale. Tengo tres símbolos buenos y dos de ellos están bien colocados. Vale. Si cambio este por este... Vale. Está claro de que... Este es bueno. Y no estaba en posición, porque sí. Bueno, no, sí, puede ser que estuviera en posición. Vale. Este lo cambio por este, por ejemplo. Ojo. Tengo tres en posición. Este está en posición seguro. Este está en posición seguro. Pero me ha puesto un nuevo símbolo, tío. O sea... Hay uno de estos que no está en posición. Este no lo voy a tocar. Sé que ya está bien. Si toco este y le pongo este... Se me quita. Vale, vale. Por lo tanto... Este símbolo es bueno. Pero no está en posición. Por lo tanto... Si a este le pongo este... Hostia, no me jodas, tío. Tengo cuatro símbolos en posición. Y este y este son seguros. O sea... Este lo cambio por la M... Y este lo cambio por este. Por ejemplo. Mierda. Pues estos están en posición buena, tío. Esto lo cambio por la M... Y este lo cambio por este. O sea, el que no está en posición es este. ¿Y por cuál lo cambio? Por este. Que es el único que no está. Me ha vuelto al cuatro. Este sobra. Este símbolo sobra, tíos. O sea, tengo tres intentos... Y solo pueden ser... Este... ¡Correcto! ¡Joder! Hostia puta, tíos. Puñetero puzzle. Bueno, tenía tres opciones... O sea, no. Tenía dos opciones con tres intentos. O sea, que... Que creo que lo iba a desvelar igualmente. Vale. Tengo que abrir esta mirada. Vale. Hecho. De todos modos ha empezado a funcionar y de repente ha parado. Probablemente ha quemado el resto de lo que fuera que había dentro. ¿Qué pasa si hay algo verdaderamente horrible ahí dentro? Como el cuerpo muerto medio quemado de alguien. Piensa conmigo. Esta no es la parte más agradable y acogedora de la casa. Huele a podrido. Ya, pero hemos abierto el puñetero horno para algo. Podría ser algo muerto. Si está muerto, no puede hacerte daño. No mires dentro entonces, ¿no? Si está muerto, no puede hacerte daño. Ahí está. Coño. Es básico. Ahí, claro, tío. Si has abierto el horno, es para mirarlo. Claro, genio. Pero no mola nada mirar ahí dentro, ¿vale? Pues quédate en el sótano toda tu puñetera vida. Al final yo soy el que tendrá esa imagen en la cabeza para siempre. No, yo también la voy a ver, tío. Tú no lo sabes, pero yo sí. Como si no tuviera suficientes traumas con los que vivir. No quiero que otro me persiga de por vida. Además, si hay alguien muerto, probablemente signifique que soy el siguiente. Y eso no es algo que esté ansioso por descubrir. ¿A que va a ser el gato? No será el gato, ¿no? Pórete. Mierda. Pero por otro lado, siento la necesidad de ver lo que hay dentro. Vale. Ya sabes, esa sensación mórbida mezclada. Como cuando hay un accidente automovilístico y pasas por allí. ¿Miro hacia otro lado? No, tengo que verlo. Tengo la misma sensación ahora. Pero haré lo que siempre hago. Estadísticas de usuario. Vale. No puede herirte el 74%. Vale. No mires dentro. Bueno. Soy un patólogo forense. Son humanos insensibles que aún no son conscientes que en caso de una apocalipsis zombie, aunque te escondas o luches, tienes una probabilidad del 0,0088% de sobrevivir más de mil días. Buena suerte. Gracias, hombre. Capítulo 22. Monstrum. Ojo. Ojo. Acabo de coger algo del interior del horno. Es un sobre. Una carta de amor. Sí, claro. ¿Debería abrirlo? No veo ni remitente ni destinatario. Sin esa información no estoy violando la ley, ¿verdad? Así es. Todavía soy un ciudadano honesto. Bien. No se debe perder la honestidad, tíos. Lo estoy abriendo. Hostia, otro puzzle, tú. Madre mía. Pues nos vamos a quedar aquí, tíos, en este puzzle. Vamos a desconectarlo. Porque otro puzzle nos llevaría mucho más tiempo y no lo tenemos de momento. Así que 6.48 horas presente, 44.07 ausente. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy con el puñetero horno, tú. Y suscribiros si queréis recibir nuevas notificaciones. No sé si el próximo capítulo será el último. Pero estamos muy cerca porque nos quedaban tres capítulos. Con este que estamos haciendo nos quedan dos. Es muy probable. Pero bueno, ya lo veremos. Yo voy a seguir jugando. Pero a vosotros os espero en el próximo capítulo. Hasta la próxima, cracks.